muy buenas chavales bienvenidos estaba haciendo unas pruebitas con cax para ver qué tal máscara de la muerte divina vale habéis visto que he sacado un vídeo diciendo que está efe y dando mi explicación y mi argumentación de por qué creo que está efe pero ya con estas pruebas que he hecho con cax se ha terminado de confirmar y va a ser la prueba fehaciente de que vosotros vais a ver que no son palabras lo que yo digo sino que realmente está efe voy a decir algo en defensa de máscara de la muerte divino si sale como está tal cual ahora mismo el servidor de prueba quizás a las ballenas les pueda funcionar el daño que va a hacer máscara de la muerte vino va a ir sobre todo sujeto a sus puntos de vida máximo esto quiere decir que ya sabéis que las ballenas de yamir tiene unos cuentones con unos personajes con una vida muy grande por lo que puede destacar un poco más máscara de la muerte divina vale luego también tener en cuenta que está en el servidor de prueba está sujeta cambios y modificaciones pero mucho me temo que tenzen ha querido hacer con este personaje un personaje skip en cuanto armado para dar un respiro a los jugadores vale es mi sensación vale pero vamos a dejarlo ahí vamos a ver unas partiditas vale que hemos hecho con cax para que tengáis un poco una pruebita entonces bueno pues vamos a entrar aquí esta va a ser la primera partida os voy a enseñar un poco por encima las tres partidas que hemos hecho cax y yo vale para que podáis verlo en esta partida bueno pues yo juego abajo cax juega arriba y bueno pues sacamos un equipo un poquito normalito pues para ver un poco qué tal va de daño aquí la principal idea que tiene cax es atacar a su propio espíritu porque en función de los puntos de vida que pierda el espíritu cuando ataca va a hacer más daño vale entonces cuanto más vida pierda el espíritu cuando usa máscara divino el ataque de dos puntos de energía va a hacer todavía más daño entonces su idea en principio era hacer eso por lo veis yo ahora ajusto un poquito a la cámara y empieza a pegarse a sí mismo vale ahora yo bueno pues activo cosas a el manto a ver qué tal funcionaban las asistencias cuando me pegaban y bueno pues veis que él se cura se ha curado cax pero el fantasma el espíritu del vacío no se cura vale bueno pues yo genero dos puntitos de energía que me hacían falta ponemos protección escudo de protección sobre el propio fiuco vale y ahora no sé si procedo a pegar yo ahora entonces creo que sí vamos a pegar entonces va vamos a utilizar bueno creo que utilizado de un punto de energía si mira he utilizado un punto de energía sobre el propio yoma lo que hace que gane un poquito de escudito y si hubiese tenido algún efecto negativo pues le hubiese purificado aquí tenía máscara sin cosmos pero bueno vale le toca el turno a tanatos tiene cinco puntos de energía ha pegado a su propio fantasma pero como veis no pone marca del ojo vale tenedlo en cuenta no pone marca del ojo y él coge y protege a su fiuco yo había puesto destrozo porque adiós el escudito chao chao y ahora procede a pegar vamos a fijarnos un poquito en el daño en los puntos de daño que nos hace vale aquí cuando ha pegado él de manera activa pues 2600 2900 yo estaba con inmunidad vale y el fantasma hace una asistencia y hace pues como veis pues 12.200 16.000 12.000 más o menos vale 12 13.000 puntos de daño vale vale ahora veis que suelta el títere y prácticamente una habilidad pasiva de yoma hace el mismo daño que gastando dos puntos de energía incluso tanatos de manera pasiva ha hecho infinitamente más daño que ese señor vale vuelvo a decir tener en cuenta que estamos jugando partida de duelo sagrado sin cosmos bueno el cosmos sí pero pabellones y tal por lo que los puntos de salud no son muy altos para ver que hace un daño pues importante vale bueno continúa la siguiente ronda o fiuco va poniendo secreto yo sigo poniendo destrozo que le quiero molestar un poquito a kax vale el con canon creo que vuelve a pegar al espíritu vamos a verlo pega ahí al espíritu vale 1 2 y 3 vale y yo pues con sasa hago un básico para ver si hace asistencias el espíritu vale y se activa la curación como veis sobre el fantasma no se activa vale vale vamos a volver a pegar y bueno pues no se activan ahí tampoco y ahora voy a proceder a dar puntos de energía creo sí porque me hacían falta creo que tenía otro movimiento y no sé si decido atacar o pegar ladrillazo no recuerdo qué es lo que hice sí creo que decidí atacar vale en teoría su espíritu ha muerto por lo que debería hacer ahora más daño de lo que hizo antes vamos a ver ahora cuando pegue con el espíritu si realmente hace más daño o no yo como no tengo energía pues hago un básico y el espíritu asiste y le pone un debuff habéis visto que le acaba de poner un debuff de un 25% o un 24% más de daño en este caso vale bueno ha pegado tanatos estáis viendo el daño que está haciendo tanatos ahora pega un básico marca sasa pega sasa una asistencia y se queda no hizo más vale toca el turno de nuevo así o le rompo el escudo volvíamos a poner destrozo pega el títere y el títere pues bueno pues hace 20 mil de daño pues ahí está y vamos a ver ahora cuando pega máscara vale pega ahí como veis el daño es muy bajito vale y ahora la asistencia pues habéis visto 20 mil en el mejor de los casos pero de daño no ha ido muy 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 allá vale comparativamente hablando entre el daño que hace gano el daño que hace tanatos el daño que hace el títere de yoma incluso el propio daño que hace yoma bueno pues ya habéis visto vale y bueno pues continúa las rondas continúa las rondas no hay mucho más que ver aquí simplemente iban avanzando iban avanzando la partida va muriendo los personajes pa 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 el pues el títere ya estamos en ronda 3 se había muerto su tanatos ahora ha pegado ahí vamos a ver cómo va de daño un poquito más de daño vale ha subido un poquito más de daño bueno ya se acerca a los 36 mil etcétera pero el títere pega y cuando pega pues hace algo de parecido daño bueno ya había subido un poquito daño vale vamos a avanzar un poco más un poco más un poco más un poco más pega yoma vamos a dejar ahí no sé si pego con yoma o genero puntos de energía para pegar con mi máscara el protege voy a proteger yo protejo a sun a jason el pega 8000 de daño y los fantasmas pues hacen pues 40 sobre xion 34 sobre yoma ahora pego yo vale ahora pega el títere bueno pues ha hecho 12.000 22.000 vamos a ver cuánto daño hace ahora vale en teoría el fantasma había muerto bueno 5000 y tal a ver ahora cuando pegue bueno pues cuando pega pues 37 ahí parece que viene 64 67 bueno pues ya habéis visto más o menos cómo ha ido de daño bla 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 bueno es que era una partida fíjate 6 rondas 7 rondas 8 rondas y ahí vale no quiero poner el vídeo entero porque son muchas rondas y es un vídeo de 10 minutos entonces básicamente fijaros en los porcentajes de daño tenemos aquí a máscara de la muerte que ha hecho un 30% daño 872.000 puntos arriba yoma le veis con prácticamente un millón de puntos de daño y la alineación de cax pues bueno podéis sacar un millón 200.000 tanatos y un millón 100.000 y máscara pues 710.000 de daño no va mal vale de daño no va mal tampoco digo que de daño vaya bien pero es que realmente hay unidades de daño muchísimo mejores que él gastando menos puntos de energía que él y haciendo más cosas que las que hace él vale bueno nos voy a poner otras dos un poquito por darnos dos pinceladitas dos detallitos vale en esta aquí cax lo que iba a probar era con shura sapuri ver si puede matar al fantasma porque el fantasma en teoría no puede perder menos de un punto de salud quedaría con una gota de sangre pero ya sabéis que shura sapuri pone la marquita del anti resu y o el evitar a la muerte y bueno pues va por él le ha pegado y va por el fantasma vale pla 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 le ha pegado de una no le ha matado yo pongo la resu pero como veis tiene justo arriba tiene la anti resu y tiene sangrado por lo cual pues en cuanto reciba un puñetero ataque va a morir mira ahí lo estoy orientando ya murió y ya me quedé sin fantasma vale ya no tengo fantasma una vez que máscara de la muerte divino pierde el fantasma ya el fantasma no vuelva a salir nunca jamás no vuelva a salir te quedas sin fantasma y ya totalmente queda el personaje anulado no hace nada de nada de nada o sea nada por no hacer ahora lo vais a ver cuánto termine de pegar su su máscara divino que creo que también iba a gastar los dos puntos de energía vale ahí yo abro con manigoldo el campo suelta de utero es el planetazo vale se mueve perséfone ponemos ahí semilla y fijaros al perder el fantasma me ha quedado anulada la habilidad tercera de un punto energía la que purifica y pone escudo de protección como veis una vez que pierde el fantasma el fantasma no vuelve y pierdes una habilidad pierdes la tercera skill que el fantasma no se puede regenerar no vuelve al terreno de juego y me quita una habilidad vez yo estoy picando ahí estoy picando ahí y me dice que no que no que no que no que no que no te moleste que no y no te deja y no te deja y ya bueno pues queda totalmente pues anulado y ya pues bueno se va sucediendo la partida bla 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 máscara no puede hacer nada pasamos 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 voy perdiendo unidades voy perdiendo unidades queda sola queda sola la señorita perséfone ahí se muere sura y bueno pues yo estoy a rango de ejecución y ya simplemente con una juzgación placa muerto vale y ahora vais a ver los daños y aquí pues fijaros del porcentaje de daño que tuvo más cara antes fijaros ahora comparado con el máscara de cax que ha hecho un poco más de daño pero tampoco mucho más quiero decir que ni fu ni fa y os voy a enseñar la última pruebita vale que básicamente lo que quería ver era si le podía abrir las puertas con shijima cosa que no pude lograr ver si podía quedar al rango de ejecución de atena cosa que ya os digo que no queda a rango de ejecución bueno yo aquí procedía a abrir las puertas sobre el propio fantasma vale ahí lo hemos abierto como el fantasma pierde mucha vida pues yo pensaba que igual en un momento dado podía morir por ejecución vale pero como también es verdad que el fantasma va recuperando vida después de que se mueve perdón máscara de la muerte es divino pues no se pudo lograr pero bueno vale se transforma alone me toca el turno con hasun le doy doble turno explota tanatos marca a atena damos doble turno tengo puntos de energía para aburrir y pegamos a bueno ahora pega la pandorita de cax y bueno pego un básico sobre el fantasma para intentar ponerle la marca hacemos intercambio sobre persi y pero creo que pego directamente al fantasma vale en vez de pegar a otra unidad para luego pegar fantasma bueno pegue directamente al fantasma y la saltó la resu y el la y el diente a pandora o sea perdona pandora persephone tragó mucho daño vale bueno pues ahí vais viendo ya fijaros que poquita vida tiene digo bueno tiene dos puertas abiertas o fijo que pone curación pero como no cura al fantasma digo bueno pues ahora yo cuando le toco el turno a misijima simplemente es acelerar una puerta con la tercera habilidad y esperar cuando se mueva el fantasma pues que muera pero se curó entonces no me permitió nada vale bueno yo pego y pego directamente al fantasma fijaros como le dejo de vida un hilín un hilín un hilito de vida justo nada más vale toca el turno a la persi de cax marca misijima le toco el turno a tanatos queda chupado por la chupación y aquí utilizo la tercera habilidad aceleramos las puertas vale como veis se abre la tercera puerta sobre el espíritu está prácticamente muerto vale ahora pego yo creo que pego yo con mi fantasma o al menos lo intento doy o doy curación nada he dado curación a mí atena a ver si la quitaba la marca el de buff ese pero no se lo ha quitado vale pega y y cuando pega veis se curó no sé por qué se curó entero se había curado un poco se curó entero se cerró la puerta y como estaba con más vida pues no pudo y bueno pues nada papá papá avanzamos un poco aquí abro con atena y fijaros aquí vale hemos abierto con atena tengo un punto de energía el espíritu está sin vida tiene un poquito de escudo que le ha puesto pandora pero no está al rango de ejecución vale no sale el simbolito rojo el iconito rojo como que está a rango de ejecución de hecho bueno pues vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando queda atena todo lo que tocaba el turno a cax pegaba con su canon llegaba ya el fantasma una vez que el fantasma muere ya puede pegar otra unidad y ya no absorbe el daño vale como veis bueno pues ahí creo que pego ya directamente a máscara bueno papá 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 y ahí bueno pues luego el resultado del daño de esta partida pues ha sido veis para alón un 50 por ciento de daño y máscara de la muerte apenas se consolida con un 20 por ciento o sea es prácticamente irrisorio por la parte de cax pues estáis viendo que un 15 por ciento de daño y bueno pues el daño tanatos bueno es que ha hecho prácticamente el mismo daño que persephone entonces bueno pues perdón que persephone que sí bien digo persephone pues eso es lo que habéis visto con máscara de la muerte divino no sé qué os habrá parecido dejar vuestras valoraciones no quería dejarlos las partidas enteras porque quería enseñaros cuatro pinceladas no creo que queráis ver toda la partida entera que tampoco es tan trascendental porque no tiene ninguna mecánica que le haga especialmente útil o especialmente interesante a máscara de la muerte porque vamos al tema si yo meto a máscara de la muerte divino en mi alineación a qué personaje quito para meterle a él cuando hay muchos personajes que van a hacer cosas más interesantes luego también es cierto que como el daño de máscara va sujeto va ligado a su punto de vida máximo quizás personajes cuentas ballenas personas con cuentas muy fuertes igual puede ser que se llegue a ver más daño pero una cuenta muy potente que tenga personajes con mucha vida también va a tener personajes con mucho ataque con mucha defensa con mucha valencia con todo y le va a seguir yendo bien otro personaje antes que bueno no sé valoración chicos abajo dejadme qué es lo que pensáis suscribiros con el canal de notificaciones menos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chavales chao chao chavales chao chavales chao